Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo olvidarte una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no sienta de ganas al verte en sentido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar Y esos besos que ayer me citaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Y prefiero ocultarlo y gritarle en mi alma no puedo Y prefiero gritarlo y decirle, así que grite mintiendo Y no puedo callarlo, ocultarlo, a seguirte mintiendo Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor Lo siento mi amor, lo siento, lo siento Lo siento todo Lo siento, no Perdona si te estoy amando en este momento Pero no hacía falta escucharme yo En ese instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro curamero Sé que estás con alguien que no es el poder Pero hay algún gente que despierte hoy ¡Tobarite! Estoy muriendo, muriendo por veces ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Viva! Vuelve a ver sus fantasitas Ganas de vivir la vida Y te vuelve de la crez Cariño mío Y yo me siento así Las calles son un laberinto Y las noches me salen ¡A bulo, bulo! ¿Cómo dice? ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ma ya! ¡Ya, mamá! ¡Ah, ma ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ma ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el combate entre los equipos que están en la cuerda...